Hay algunos datos que están mal en la planilla, pero más allá de eso, la verdad que es información que está publicada en la página. Cualquiera puede hacer la cuenta, como de hecho lo debe haber hecho quien elaboró esa planilla, multiplicando los módulos por el valor del módulo. Pero más allá de ello, obviamente esa planilla es malintencionada porque el que la haya elaborado omitió los descuentos que tienen esos salarios. Ninguno de los que estamos en esa lista cobramos lo que dice ahí. Bueno, de hecho yo, y lo puedo decir, después cada funcionario lo podrá aclarar si quiere, yo cobro los 60.000 pesos por mes porque el resto son los descuentos de IOMA, de IPS y de ganancias. Que le caben lo mismo que a cualquier empleado municipal. A cualquiera, sí, claro. El mismo porcentaje, obviamente los sueldos más altos aportan más que en porcentaje es lo mismo, pero en monto es más. Hay dos cuestiones, por un lado. Lo que se percibe que para un empleado común obviamente está muy por encima de lo que se puede imaginar algún día llegar a cobrar y por otro lado, en sí la trascendencia que ha tenido esta hoja que no es pública del todo. Sin embargo, se convirtió en tal a partir de la viralización de esas imágenes. No, sí, es información pública y la verdad es que no tenemos nada que ocultar. ¿Pero dónde se la puede conseguir si uno la quisiera? Haciendo la cuenta con la información que está publicada en la página. Pero igual cualquiera que quiera le puedo mostrar mis recibos, porque no tengo nada que ocultar. Y no entiendo cuál es la discusión al respecto de esos sueldos. O sea, tanto el intendente como yo, como la mayoría del equipo, ganábamos lo mismo o más en la actividad privada. Esto lo estamos haciendo porque entendemos el compromiso que es estar en el lugar que ocupamos. Nada más. O sea, si fuera por dinero, más de uno de nosotros tendríamos que volvernos a la actividad privada. Sin duda, el gran impacto está en que el salario promedio municipal está muy por debajo del sueldo que tiene quien ocupa un cargo político. El salario promedio municipal está en 21.000 pesos. Esa es la realidad. Sí hay el sueldo básico, es mucho más bajo. Pero, a ver, eso en una administración con 1.500 empleados es lo lógico. Cada uno, primero, para eso está el escalafón. Entonces, hay agentes, de hecho, hay muchísimos agentes que cobran bastante más que los secretarios y que el intendente, incluso en muchos casos. Pero, bueno, también están las responsabilidades de cada uno. Hay cuestiones que no se pueden discutir. A ver, la responsabilidad de administración de un presupuesto de más de 800 millones de pesos con 1.500 empleados, que es la que tiene el municipio, en cualquier empresa con responsabilidades gerenciales, no te digo similares, porque no hay en Villegas una empresa que tenga esas dimensiones y que tenga ese presupuesto y esa cantidad de empleados. Pero cualquier cargo gerencial, hoy en día, está entre los 50.000 pesos y los 150.000 pesos en cualquier empresa. Ni hablar de una de las dimensiones que tiene el municipio. Esto no es una empresa, es una administración pública, pero la responsabilidad con respecto a los cargos que ocupamos es muy grande. Los funcionarios respondemos con nuestro patrimonio, cosa que no le pasa a la mayoría de los agentes municipales. Entonces, no veo cuál es la discusión con respecto a la remuneración de los funcionarios. Con respecto a esto de si hay que manejarlo como una empresa o no, gerenciado o no, hace algunos días, justamente uno de los hombres que en materia de municipalidad tiene más experiencia por su tiempo de estadía en la misma, es Alegre, que dijo, bueno, el municipio hay que pensarlo como una empresa, guste o no, a veces es así. Y hacía precisamente hincapié en el altísimo porcentaje del presupuesto afectado precisamente a salario, que se lleva más del 60%. Uno de los pocos comentarios del doctor Alegre que comparto. Pero bueno, hay que entenderla, hay que administrarla con la responsabilidad que uno administra a una empresa y hay que entender, por otro lado, los distintos contextos y la función social que cumple el municipio y la responsabilidad de la tarea de brindar los servicios y de atender a la comunidad, como es la responsabilidad del municipio. Y por ende, los que tenemos la responsabilidad de administrarlo. En este momento hay una situación bastante álgida, si se quiere, con los gremios en su permanente tiria floje, producto de las negociaciones, más allá del diálogo que todos reconocen, inclusive ustedes, y de la firma del convenio colectivo de trabajo, etc. Sin embargo, en este momento hay quita de colaboración por dos horas, tanto en turno mañana como en tarde, amenazan con un quite total de colaboraciones y el viernes no hay una respuesta satisfactoria. Y en el medio, la filtración... No va a haber una respuesta el viernes, porque no va a haber ninguna reunión, porque mientras estén realizando una medida de fuerza que nosotros entendemos ilegítima, no va a haber ninguna reunión. Así que, lamentablemente, no fuimos nosotros los que decidimos interrumpir el diálogo. Nosotros generamos, desde que asumimos una mesa en la que discutimos y tratamos todos los temas y escuchamos todas las preocupaciones de los gremios, una mesa en la que este año ya firmamos un acuerdo de paritaria que hoy quieren volver a discutir, cuando no es lo que debiera pasar. Pero no hay problema, nosotros no tenemos ningún problema en tratar ningún punto, pero no bajo presión y con una medida de fuerza... A ver, no bajo amenaza. Esto es así. No nos vamos a volver a sentar en esa mesa hasta que los gremios no pongan esa actitud, porque no construyen. Nosotros entendemos que hay que sentarse, dialogar, discutir lo que haya que discutir para después poder consensuar, y desde el Ejecutivo y desde el Municipio estamos dispuestos a hacer todo lo que se pueda racionalmente en pos de mejorar las condiciones de trabajo, y lo hemos demostrado sobradamente. Esta filtración o esta exposición de la planicia a la que hacemos referencia tiene que ver precisamente con esta instancia de negociación. O a eso lo atribuye al menos. Seguramente alguien tuvo la intención de generar con esto esta discusión o por lo menos que llame la atención dentro del marco del diálogo que debiera existir con los gremios, que ya te digo, hoy no por decisión nuestra, está cortado porque nosotros no fuimos los que iniciamos esta medida de fuerza. Nosotros estamos sentados a la mesa y esperamos cuando levanten estas medidas volver a sentarnos y a discutir en el ámbito que lo hemos venido haciendo hasta ahora, en el que hemos logrado acuerdos, incluyendo este año un acuerdo de paritarias cerrado y firmado. ¿Hay igualdad de posiciones en ambos gremios? He escuchado los comentarios acá en tu programa y cada uno tiene su opinión. Obviamente hay una parte que ha manifestado más voluntad de diálogo que también plantea las mismas cuestiones, pero que entienden que el ámbito de discusión es la mesa de negociación. Para eso está la mesa, para sentarse y discutir, lógico. Se refiere a ese tema, el más dialoguista. A ver, con los dos hemos dialogado desde que asumimos y hemos tenido buen diálogo. La verdad es que no entendemos esta actitud porque aparte nos levantamos de la mesa el viernes con el compromiso de volver a juntarnos esta semana. Nosotros estábamos haciendo la evaluación de las propuestas de los dos gremios, pero la verdad que si nos levantamos y decimos una cosa y después vamos y hacemos otra, no podemos avanzar. ¿Siente que en este contexto, antes que nada, damos por hecho que se refiere a ASTM como el menos dialoguista en este contexto? Evidentemente. Por otro lado, ¿siente que hay presión política? ¿Está metida la pata política en algún punto en todas estas manifestaciones? ¿Se va a hacer la práctica? ¿El quite de colaboración, el quiebre del diálogo, la trascendencia que ha tenido la lista, etcétera? A ver, mirá la foto de la publicación de Fesimubo con uno de sus representantes haciendo la vez. Está claro que tiene que ver también con política. Aparte tiene que ver con la actitud que tiene este sindicato en otros distritos también. Esto no está pasando solo acá. En el plano local, ¿a quién atribuye? ¿Al Frente para la Victoria, a PJ? ¿Al Frente Renovador? ¿Un CR si se quiere? Más allá de que son socios. No, yo no se lo puedo atribuir a nadie. ¿El Interbloque? No, yo no se lo puedo atribuir a nadie, la verdad. Pero bueno, que tiene que tener forzosamente un componente político porque muchos de los representantes tienen ese componente político y no lo dejan fuera. Bueno, en ese análisis que usted hace sería no hacerle el bien al trabajador municipal, sino hacerle el mal al ejecutivo. A ver, yo creo que cuando no se tiene la responsabilidad desde una función que tiene que cumplir un representante gremial que representa los intereses de los trabajadores, claramente, pero hay que entender bien qué quiere decir representar los intereses de los trabajadores. Hay que pedir por todas las condiciones de trabajo, hay que poder, a ver, acá estamos evaluando y lo único que se habla es del salario, de un acuerdo por el salario, un acuerdo ya firmado por todos los representantes de los trabajadores. Después tendrán que evaluar los trabajadores si los representan bien o los representan mal. A ver, para mí hasta ahora hemos tenido un buen diálogo y hemos llegado a los acuerdos posibles. Hay que entender que nosotros tenemos un presupuesto aprobado, ese presupuesto aprobado, tiene una cantidad de recursos destinada al pago de salarios que ya está fijada, de la cual no nos podemos exceder. Y eso contempla la pauta salarial que acordamos con los gremios. Entonces hay que tener la responsabilidad de lo que se pide y de lo que el municipio puede o no puede hacer. Puede haber lo que saquemos o lo que el gremio pretenda conseguir o consiga, tiene que salir de otro lado. ¿De dónde lo vamos a sacar? Hay que, ya te digo, la función del representante de los trabajadores tiene que tener un componente de responsabilidad muy grande porque lo que primero debiera primar en cada negociación es que el trabajador municipal pueda cobrar el salario todos los meses. Y que además, como firmamos en el convenio de paritarias, todos los trabajadores que hoy están, que como bien decías, que dijo el doctor Alegre, que es una cantidad excesiva, estén. Nosotros nos comprometimos a que no haya despidos masivos este año, a mantener a todos los trabajadores municipales. Y eso estamos haciendo y cumpliendo. Pero, a ver, para eso hay que repartir la masa salarial que tenemos. Es esa, esa es la que está aprobada en el presupuesto y es con la que nos tenemos que manejar. Igualmente, como siempre, estamos dispuestos a seguir analizando las distintas propuestas y a ver cómo podemos mejorar la situación del trabajador en distintos ámbitos. Hemos avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con servicios urbanos, que es donde más reclamos hay, es el lugar más sensible, porque son los que tienen las categorías más bajas dentro del escalafón municipal. Pero hemos venido trabajando desde que asumimos, hay una bonificación para los corredores, se han hecho muchísimas recategorizaciones en ese sector, se han hecho muchísimas modificaciones de los regímenes horarios para mejorar las condiciones de trabajo. Para que el que decía, bueno, yo puedo trabajar un poco más, bueno, pueda tener más horas de trabajo y por ende una mejor retribución. Estamos hablando con Gabriel Monas Ruiz, jefe de gabinete, uno de los hombres fuertes del Ejecutivo. Cerrando ya, habrá que reformar el escalafón municipal, por esto de la diferencia en la cantidad de módulos que tiene, el de más abajo con el de más arriba, sin desconocer, por supuesto, el grado de compromiso que cada uno tiene dentro de la función que cumple. Hay que dar esa discusión. A ver, eso también tiene que partir desde la responsabilidad que tienen los funcionarios y los gremios. A ver, nosotros estamos abiertos a que presenten una propuesta. Lo que no se puede hacer es achatar el escalafón municipal, que una persona que se capacitó, que tiene una trayectoria, que ha ido creciendo dentro de las distintas áreas del municipio, que se ha capacitado, porque esa es otra cosa, que también hoy una parte de los representantes gremiales desconocen lo que hemos avanzado en cuanto a capacitación del personal. Hoy estamos con tres capacitaciones iniciadas. El año pasado ya se realizaron algunas y eso hace al crecimiento del empleado municipal dentro del municipio y que también ya nos ha pasado que muchos agentes municipales cuando empiezan a capacitarse y a crecer dentro del municipio después encuentran en la actividad privada una posibilidad mejor y bienvenido sea que todo el agente municipal tenga las posibilidades de crecer. Pero más allá de eso, lo que hay que hacer es no castigar al que se esfuerza. Porque, a ver, si una persona justamente se capacita, trabaja responsablemente, va creciendo dentro de las áreas del municipio, ¿por qué va a ganar menos de lo que le corresponde y lo vas a emparejar con un agente que recién inicia o que tiene una actividad que requiere mucho menos responsabilidad y compromiso? Yo no creo que eso sea justo, pero no importa. Estamos dispuestos a dar esa discusión. Si hay que modificar el escalafón municipal, estamos abiertos a escuchar las propuestas y a contribuir para mejorarlas. No hay ningún problema. La última pregunta tiene que ver con esto. ¿Tiene el mismo trato, obviamente, de servicios urbanos, que salud, administración, dentro del ámbito municipal, todos se rigen bajo la cantidad de módulos que...? Por el escalafón municipal, sí, claramente. Que es el mismo que hay hace muchísimos años. O sea, esa es otra realidad. Cuando escucho a algún exfuncionario criticando lo que venden estos funcionarios, son los mismos módulos. Ha aumentado el precio del módulo. Claro, pero la diferencia entre las categorías más bajas, la única diferencia, por suerte, que eso también es gracias a esta gestión, hoy hay menos trabajadores que cobran el salario mínimo que antes. Hoy, dentro de los 1.500 empleados que tiene el municipio, aproximadamente 230 trabajadores cobran el salario mínimo en la categoría inicial. ¿Y antes cuántos? No, no lo tengo en la cabeza, pero eran muchos más. Porque hubo muchas recategorizaciones al respecto. Bien. ¿Cómo se explica entonces, digo, el impacto del número que aparece en esta planicia, volviendo al origen de la charla, cerrando, volvemos al comienzo? ¿Qué es lo que lo justifica, digamos? Ahí está el monto en bruto, porque suena un número muy interesante. Está bien, sí, es un número grande, pero tiene que ver con la responsabilidad. A ver, es lo mismo que en cualquier empresa, o que en la actividad de la administración pública también. Es una cuestión de responsabilidad. También hay que, a ver, y no hay nada que ocultar al respecto. Nosotros, de hecho, está publicado en la página, esta es información que tiene todo el mundo. Esto tal vez la debiéramos publicar en otro formato para que se vea la realidad y no que hagan cuentas malintencionadas como esta para tratar de generar que cobramos más. Aparte, hay algunos ítems que los mezclan, como los gastos de representación del intendente, que no son gastos que son parte de su sueldo. Eso es lo que gasta para viajar a Buenos Aires y para ir a representar y a conseguir las obras que estamos haciendo y ejecutando. Pero más allá de eso, después tiene que ver con la responsabilidad de administrar un municipio que tiene 1.500 empleados y que administra un presupuesto de más de 800 millones de pesos. Esa es toda la explicación. Y además, creo que vale la aclaración de que, a pesar de eso, venimos haciendo un esfuerzo para bajar ese gasto en cuanto a la función política. La reducción que hemos hecho del año pasado a ahora es de más de 4 millones de pesos. Ni hablar si contamos cuántos funcionarios menos tenemos que la gestión anterior. A ver, Buenos Aires, muchas gracias. Otra vez, sabemos que está a pleno con su tiempo, se ha tomado un pequeño lapso para charlar sobre estas cuestiones. Me parece que valía la pena sentarse y aclararlo, por más que nosotros entendamos que no es un tema sobre el que haya que discutir porque es lo que fue siempre y lo que corresponde. Dentro del escalafón municipal y dentro de la administración pública tenemos salarios acordes a lo que corresponde y a lo que está estipulado en el mercado laboral. Ni más ni menos. Y lo que es más importante, lo manejamos de una manera completa, transparente. La información está a disposición de todo el mundo. Y ya te digo, para cualquiera que lo quiera, les puedo mostrar mi recibo y pueden tener la plena seguridad que no siempre la tuvieron, que eso va a ser lo único que me llevo del municipio.